Estará Lucas Hoyos, la defensa Carnielo, Paredes, Campi, Avero, Romero y Pitinari compartiendo el centro del campo sobre la derecha más adelantado, Itabel, Kevin Itabel, Fernando Luna, por adentro, Ángelo Martino sobre el costado izquierdo, la referencia de ataque Leandro Díaz, el tucumano. Este 4-2-3-1 con Martino reemplazando a Mauro Albertengo, delantero que se va a retrotar él sobre el costado izquierdo. Estos son los suplentes, Nacho. El arquero bacano, el del sub-20, Blondel, Solóa, Copetti, Montiel, Costa y Mauro Albertengo. En el arco estará Gonzalo Marinelli, Romat, Nervo, Rizzo, Lucas Villalba, esta vez como lateral izquierdo. En la mitad, Bogado sobre la derecha, Compagnucci, mediocampista central, Mariano González partiendo como interior izquierdo, tres puntas, Norberto Briasco sobre la derecha, Tomás Molina, el joven centro atacante hoy, Julio Angulo. El ecuatoriano sobre el costado izquierdo, este 4-3-3, que propone el vasco Juan Manuel Asconzábal. Estos son los suplentes del globo, Berruc. El arquero Giordano, Araujo, ex Rafaela, Sosa, Toranzo, también excrema, Romero Gamarra, Montenegro que cumplió 20 años como profesional y Mendoza. Venía jugando Itabel, el pelotazo frontal es buena para Albertengo. Atención, vale, vale, Albertengo centro y está... ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! ¡Gol de Atlético de Rafael Aleandro Díaz y el auténtico pase a la red! Albertengo que no pudo definir él, excelente en la asistencia para que el goleador Díaz diga que gana. Aquí la tiene Rolfi, Montenegro, sacándola para Bogado. Otro centro de Bogado, la quiere sacar Montiel. Insiste, igual Villalba. Va centro de Villalba, entró Mendoza al rebote y está Román. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Gol de Huracán de los milagros, tremendo. El derechazo de Román en la última bola del partido. Te dije, Hugo, una pelota más al área Huracán va a tener. La tuvo y terminó un gol. Le empatan a la crema, no lo puede creer Rafaela. Huracán llega a seis sin perder el gol de Román. ¡1-1! Y ya no había tiempo y llegó el milagro del globo. La pelota adentro como tantas otras veces. El rechazo de los defensores y Atlético. El rebote le quedó a Román. Acá ganaron los centrales. La baja con mucha categoría, la pone por arriba. De Lucas Hoyos, un golazo de Román. No lo puede creer Leop. Otra vez se le escurre entre las manos. La victoria a Atlético, como le pasó con estudiantes y en tantas otras ocasiones, lo ha empatado Huracán de manera milagrosa. Se termina el partido, señores. En la perla del oeste, no lo pueden creer.